En uso de la palabra, otro sanitarista, el diputado Luis Díaz Giacomo. Gracias, señor Presidente. Estamos viviendo en medio de una vorágine, una vorágine de cambios tecnológicos, conceptuales, científicos, socioculturales, que alteran y transforman la forma de ver, de comprender y de aprender el mundo que nos rodea. En todos los sentidos podemos decir que la evolución que antes se medía en millones de años, después en miles, finalmente en cientos, hoy en día la podemos ver que ni siquiera alcanza una vida, que para quien la está viviendo será la eternidad, pero la fugacidad de la misma implica que tenga que vivir cambios que a veces se dan dentro de una misma década. Entonces, en esa vorágine de cambios nos vemos compelidos a dejar aquellas cuestiones para las cuales nos habían formado y nos habían informado inclusive genéticamente, como por ejemplo nos ha sucedido de pasar de un día para el otro de la galaxia Gutenberg a esas pantallas en las cuales nos vemos incluidos online en forma permanente. ¿Cómo no entender entonces que los cambios que se dan a nivel de derechos, a nivel de existencia, de presencia y de posibilidades para los distintos seres humanos tengan que ser entendidos? Y acá es donde creo yo que este proyecto que hoy estamos votando implica la ampliación de derechos para la mitad de la humanidad o para la mitad en este caso de los habitantes de la Argentina que son las mujeres. Veamos entonces que estamos tratando una ley que no obliga a nada, pero que confiere posibilidades y derechos. Estamos tratando una ley que de alguna manera nos va a hacer cambiar la cabeza respecto de términos que hoy en día no son familiares. Clandestinidad, criminalización, ocultamiento, vergüenza, pecado, ignorancia. Todos estos conceptos hoy tienen que ver con la interrupción del embarazo, pero ¿sabe qué? También tienen que ver con la sexualidad. Y tienen que ver con una vivencia de la sexualidad que durante siglos fue marcada en especial por las tres grandes religiones monoteístas como un pecado, como algo prohibido. Y en ese sentido creo yo que tenemos que empezar a ver que evidentemente nuestras semejantes, las mujeres, tienen la posibilidad de ser vistas en forma distinta a como desde esas jerarquías eclesiásticas se las ha condenado a través de los siglos. Dice el filósofo Michel Onfray que respeta, y yo respeto y hago mío ese respeto, a todos los que se posternan ante Dios, pero que de ninguna manera debe el mismo respeto a los que administran esa posternación. Y esto es lo que quiero decir, llamar a la reflexión a quienes desde la religión, desde esas jerarquías, todavía hoy tienen a las mujeres en un lugar secundario, en un lugar inferior, en un lugar que es nada más que de servicio, porque inclusive con la sacralización de la maternidad, con la sacralización de la virginidad, las están llevando a ese lugar de reservorio, a ese lugar de depósito, a ese lugar de servicio al cual quedan únicamente compelidas a vivir. Y hoy tenemos que entender, y no voy a abundar en las cuestiones jurídicas, constitucionales y científicas, que diferencian claramente lo que es la vida de la persona, porque ya se ha hablado y ya se ha dicho en todas las comisiones y ya se ha discutido a través de los años y de los más de 900 expositores que en la anterior oportunidad estuvieron presentes en esta discusión. No voy a hablar de eso porque cada uno en ese sentido ha edificado su posición, pero sí tengo que decir que en ese sentido la posibilidad de que cuando hay una colisión en todo caso de derechos, y en este caso la hay, hay que decirlo, entre lo que en todo caso es la vida, pero no la persona, la vida que está presente, y esto tengo que decirlo también como médico, aún antes de la concepción, la vida que está en el óvulo, en el espermatozoide, en las células de la piel, la vida que están las plantas, en los animales, en todos lados a través de la biología, de la física, de la química que nos ha podido hacer comprender todo esto, no es lo mismo que la persona. Y en este caso, la situación de la mujer que ve en la necesidad de ocultar aquello que está criminalizado y que está visto como pecaminoso, debe terminarse de una vez. Esta ley que estamos hoy votando y de las cuales adelantamos, por supuesto, nuestro voto a favor, tiene que ver no sólo con la decisión de la interrupción del embarazo, sino que tiene que ver también con lo que se debe hacer en su posterior atención permanente, que en todo caso no va a aumentar, sino que va a disminuir a partir de la educación y la comprensión de los problemas, la cantidad de abortos que pueda llegar a haber. No estamos a favor del aborto, nadie está en favor del aborto, pero seguramente la interrupción de un embarazo a alguien que no lo ha elegido, que le ha venido en un momento donde no solamente va a alterar la posibilidad de su cuerpo, sino la posibilidad de toda una vida que pueda llegar a tener por delante, es algo que tenemos que tener contemplado. Y en esa colisión de derechos, y como bien está marcado hasta esa semana 14, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que seguramente esta ley va a posibilitar que la mujer adquiera ese grado de paridad que es necesario en la vida como lo estamos llevando adelante en otras tantas cuestiones. Finalmente, y esto es lo bueno de la democracia y esto es lo bueno del parlamentarismo, nunca hubiera pensado que iba a coincidir con un diputado preopinante, pero en este caso y la transversalidad así lo requiere, voy a coincidir y voy a hacer mis observaciones respecto de que evidentemente cuando un feto es viable no es un aborto, y en esto estamos ante una posibilidad y ante un problema, ya ahí sí de cuestiones de ética y de cuestiones de comprensión que deben ser atendidas inclusive porque si no vamos a estar ante situaciones que se van a judicializar y pueden perjudicar a los colegas que en todo caso se enfrenten a ese tipo de situación, así que voy a acompañar esa misma observación respecto de modificar y poner esa semana 24 como límite en todo caso. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado Dicea.